Para el viernes a las 3 de la tarde fue aplazada la audiencia condenatoria al exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía en el proceso que se le sigue por supuesta corrupción electoral a líderes de la invasión Altos de Pimienta. Durante la solicitud de aplazamiento, el exalcalde Augusto Donel Ramírez Uía presentó argumentos relacionados con el tiempo de la sanción que podría recibir y sus calidades como persona a fin de seguir disfrutando de la libertad mientras se defiende en el proceso. Apelo a esa objetividad, señor juez, como padre de familia solicito de que se pueda imponer la mínima que sea de 4 años para que se cumpla el criterio objetivo del surrogado penal de que habla el artículo 63. Ya que los criterios subjetivos los cumplo, ya que no tengo, nunca he tenido un antecedente penal. Todos conocen de mi arraigo en esta ciudad como padre de familia, como profesional del derecho. Y de verdad, de verdad, señor juez, quisiera que se me permitiera seguirme defendiendo en libertad, ya que interpondremos el recurso de apreciación, pero que no pueda ser coartada mi libre locomoción, ya que tengo los compromisos familiares, laborales, profesionales y sociales como líder de este territorio que soy. No represento ningún peligro para la sociedad, no ostento en ningún momento un cargo público que pueda interferir en la decisión de la segunda instancia. Por eso me atrevo a pronunciarme y a solicitar de manera respetuosa que al momento de estipular la pena, usted en su sabio entender, señor juez, pueda estipular la pena mínima de los 4 años para que se cumplan los requisitos del surrogado penal y que se pueda suspender la ejecución de la pena. Esta solicitud la hago en nombre de mi familia, como lo he dicho, rogamos a usted que se ha tenido en cuenta estos argumentos, ya que no se encontró ninguna causal de agravantes en todo el proceso. Y el espíritu del legislador al momento de imponer la pena mínima, pues por supuesto tuvo en cuenta cualquier situación que se haya presentado en el estudio del delito, lo fijó en esos mínimos, quiere decir que ya están estudiados y tasados, y por eso apelo a esta, ante su despacho, pediría, rogaría que se impusiera la pena mínima. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.